Vamos a bailar y a bailar Y este es cumbia, hasta las seis de la mañana Y dice, sí, 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 no, 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 no Música La cumbia está pues sana, pa' que bailen con gana La cumbia está pues sana, pa' que bailen con gana Y ese bajo, puro bajo Señoras y señores, amas y caballeros Y orgullosamente desde Catemaco, Veracruz La tierra de los brujos La bruja del timbal La bruja del timbal La bruja del timbal Sigue bailando y goza con sabor Bueno La bruja del timbal La bruja del timbal La bruja del timbal Y vuelve nuevamente, puro bajo, puro bajo Y dice Y suenan esas percusiones, uy, 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 pero con bastante sabor Mueve, 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 posa Y orgullosamente de Chilpan 5, Doria Pérez, el hombre de los cueros El 6 ¡Vamos! 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 ¡Vamos!